¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, alumnos! Habernos condenados, por favor. ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, alumnos! Y hacer una breve referencia sobre el verdadero concepto de la educación. Hoy más que nunca, ante un mundo así tensionado como el que tenemos nosotros, con guerras por doquier, anarquía en los países, desocupación, mala distribución de los alimentos, mala distribución de la salud, etcétera, 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 es absolutamente necesario tener una referencia explícita, bien contundente, del único paliativo que puede existir al respecto, hablar sobre la educación. La educación siempre contribuye a desarrollar al ser humano en toda su plenitud. Y yo creo que es la quiescencia maravillosa de un pasaporte para la vida que nos permita encontrar a nosotros mismos, que nos permita entender a los demás, que nos permita trabajar en la obra colectiva y también en la vida común de todos nuestros días. Ustedes están en una etapa de educación secundaria, han pasado al jardín, han pasado a la escuela primaria y están en esta etapa y posteriormente irán a la universidad, al terciario o a la posuniversidad. Y es necesario aclararles que todas las etapas tienen los mismos objetivos, desarrollar en plenitud al ser humano como tal y no como medio de producción para que no prevalezca nunca sobre el valor vida, el valor generalmente económico. Hoy se trata de decir en muchos diarios, a los gobiernos hay que manejarlos como empresas y el hombre que es un factor de producción, no es así la cosa. A los gobiernos hay que manejarlos como si fueran gente, todas las personas directamente que forman una familia vinculada por estrechos lazos de solidaridad, donde hay ancianos, hay niños, hay gente que no trabaja, hay enfermos, hay una cantidad de desocupados, en general el valor vida en la educación debe prevalecer siempre sobre el valor económico. Otra de las cosas que quiero señalarles es que es necesario tener un objetivo común respecto a la educación. El objetivo común que debemos tener es el de aislarnos de métodos únicos, aislarnos de relaciones estructurales y sistemas que no condicen generalmente con la educación revolucionista. Es necesario ampliar generalmente el objetivo de la educación diversificando. Esta palabra hay que, hay que tratarla con mucho respeto y hay que actualizarla, diversificando. También es necesario que tengamos en cuenta la educación, todos los conocimientos de nuestros antecesores, porque si no estamos perdiendo los conceptos tradicionales. Y es mucho más necesario todavía evolucionar científicamente. ¿Por qué razón? Evolucionar científicamente con todos los inventos, con todas las cosas nuevas, para aplicarlas sobre proyectos pluridisciplinarios. De tal manera que de ellos emanen los conceptos comunes relacionados unos con otros, para formar la gran red de conocimiento. Red de conocimiento que no debe negársele absolutamente a nadie. Tenemos que, en otro sentido, perseguir también la reflexión. La reflexión para el desarrollo de la oportunidad y de la personalidad. La personalidad decide aprender a conocer. Aprender. Vamos a venir a este colegio para aprender a conocer. Aprender a hacer. Aprender a hacer. Trabajando todos en conjunto, si es posible. Aprender a trabajar en conjunto. Aprender a trabajar en grupos con objetivos comunes. Y en especial, a aprender que no basta el sentido común en la actualidad, sino que es absolutamente imprescindible aplicar la racionalidad. Yo quería, para terminar, después de estos breves conceptos de educación, de que graben que la educación es una magnífica oportunidad para todos ustedes. Que tiene mucho que ver con nuestro futuro y el futuro del país. Y si hacemos conciencia de esto, habremos empleado el mejor método generalmente para apañar cualquier sin sabor y cualquier diferencia que se nos aplique directamente o que podamos encontrar en nuestro camino a través de nuestra vida y de nuestro futuro. Le quiero significar también que, de parte de Comisión Profitaria, de parte de los representantes legales, de parte de la señora directora del colegio primario, la señora vice directora también, de parte del personal docente, del personal directivo, administrativo, les deseamos a ustedes un feliz pasaje. Un feliz pasaje. Un feliz pasaje. Un feliz pasaje por este establecimiento. Y deseamos también que ustedes tengan interés en el estudio, que dejemos la desidia, que trabajemos con intensidad, trabajemos por nosotros mismos, por nuestra familia y por nuestra paz. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!